Bien, continuamos transmitiendo desde la sede del Banco de Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro, en compañía de Rodolfo Clemente y Marcos Torres, también vicepresidente para la Economía y Finanzas, y ministro del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Banca Pública, donde realizan en este momento, también en compañía del ministro del Poder Popular, en el despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Carlos Osorio, realizan un recorrido a través de una exposición que han preparado algunos empresarios, 18 de ellos, para mostrar al presidente y al gabinete económico del gobierno bolivariano la producción nacional, impulsada, por supuesto, por la banca pública, como parte de esta ofensiva para garantizar el crecimiento y el fortalecimiento del aparato productivo del país. El presidente ha recorrido la exposición, ha interactuado con los empresarios que nos han venido a mostrar lo que se fabrica acá en Venezuela, para consumo propio y también para exportación, gracias entonces al apoyo por parte de la entidad financiera del Estado. Y por supuesto, ya entonces se dispone a entrar al Salón Simón Bolívar para participar en este encuentro con empresarios y entregar créditos productivos. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y él es parte entonces también del apoyo que brinda al sector industrial venezolano que respalda los anuncios económicos realizados por el presidente Nicolás Maduro en esta nueva etapa de la revolución. Hola a todas y todos, muy buenas noches y sean bienvenidos al acto de entrega de créditos productivos en el barco de la ofensiva económica. Les invitamos cordialmente a ponerse de pie para cantar nuestro himno nacional gloria al bravo pueblo, en la voz de nuestro Comandante Supremo y Líder Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Líder Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Líder Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Gracias! 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 Palabras del ciudadano general de brigada Rodolfo Marco Torres, vicepresidente para economía y finanzas y ministro de economía, finanzas y banca pública. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Iván Gil, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Ciudadano Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación y Conocimiento. Isabel Delgado, ministra del Poder Popular para el Comercio. Adrúbal Chávez, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería. Giuseppe Yofreda, ministro del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo. General Carlos Osorio, ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno. Eulogio Del Pino, presidente de PDVSA. Iván Bello, ministro del Poder Popular para la Alimentación. José Luis Berroterán, ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. María Rosa Pérez Espinoza Robles, superintendente de Instituciones Bancarias. Doctor Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Alejandro Fleming, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior. Doctor Aristides Mazatirado, presidente de la Asociación Bancaria Venezolana. Simón Serpa, presidente del BANDES. Vixori Cachima, presidente del Banco del Tesoro. James Hernández, presidente del Banco Bicentenario. Cornel Carlos Luján, presidente del Banco Industrial. Ramón Gordil, presidente del BancoES. Francisco Ameliatz, gobernador del Estado Carabobo. Saúl Ameliatz, presidente de Petroquímica de Venezuela, Pequibén. Representantes de la Cámara Fabricante de Venezolana de Productos Automotores, Favenpa. Representantes de FEDE Industria. Representantes de la Cámara Petrolera Venezolana. Representantes de Industrias de Alimentos. Representantes de Industria Farmacéutica. Representantes de las Industrias Automotriz y Autopartes. Nos acompañan también los presidentes de Ford de Venezuela. Toyota de Venezuela. General Motors de Venezuela. Chevrolet de Venezuela. Chrysler. Iveco y Max de Venezuela. Representantes de las empresas que nos acompañan. Representantes de los medios de comunicación. Amigos todos. En el marco del desarrollo de la Revolución Económica Productiva. Liderizada por el Comandante Presidente Nicolás Maduro. El Gobierno Bolivariano ratifica el compromiso de continuar trabajando de la mano con los sectores productivos de la Nación. En la búsqueda de garantizar la seguridad y soberanía económica. A través de la implementación de un conjunto de acciones y medidas de carácter socialista. Orientadas a impulsar la economía real. Fortalecer los procesos de transformación industrial. Añadir valor agregado nacional. Mediante el financiamiento. La adecuación del marco jurídico. Y el desarrollo de una ofensiva económica. Acompañada de todos los sectores productivos. Honestos de la Nación. En este marco de acción. Se reimpulsa la inversión socioproductiva. Mediante el acompañamiento técnico y el apalancamiento financiero. Para lo que se constituye el fondo especial para la nueva ofensiva económica. Con la asignación de 500 millones de dólares. Y 3 mil millones de bolívares por parte del Gobierno Bolivariano. Y el aporte de 15 mil millones de bolívares por parte de la banca pública. Para potenciar al sector productivo. Los procesos de manufactura y transformación. La inversión en proyectos agropecuarios. Industriales. Turísticos. Y en todos aquellos que garanticen la producción y el abastecimiento del país. Continuaremos con una política fundamentada en el desarrollo del aparato productivo nacional. En la búsqueda de la sustitución de importaciones por producción nacional. A los fines de procurar un mayor grado de independencia y soberanía económica. Para ello. Se ha trabajado en el perfeccionamiento de las relaciones. Entre los diferentes actores económicos. Mediante la implementación de un marco jurídico de obligatorio cumplimiento. Que busca eliminar antivalores como la usura. La especulación. El fraude cambiario. El contrabando. Y otros flagelos. Que solo contribuyen a distorsionar el funcionamiento de la economía. Es por ello. Que leyes como la ley de precios justos. El control. Y fiscalización de adecuado de usos de nuestras divisas. Y la lucha contra el contrabando. Son acciones que combaten la guerra económica. Y fomentan el sano desenvolvimiento de nuestro aparato productivo. Y por lo tanto. Deben contar con el apoyo de todos los sectores de la economía nacional. Se vienen desarrollando acciones y tomando decisiones. Orientadas a reducir el burocratismo. Y eliminar obstáculos administrativos. Identificando necesidades reales. Y eliminando dificultades puntuales. Que afecten el desarrollo del aparato productivo. Todo esto para estimular. El incremento de la capacidad de producción. Y garantizar. Con la inversión oportuna. Del estado. Del desarrollo. De una economía productiva. Alcanzar un adecuado nivel de abastecimiento. Y garantizar. Un esquema de formación de precios fundamentados. En los principios socialistas. De transparencia y justicia social. Todo esto con el objetivo. De revertir los efectos devastadores. De la guerra económica. Desarrollada por pequeños sectores. De la economía nacional. En este orden de ideas. Es pertinente destacar. Que el sistema financiero nacional. Público y privado. Se encuentran en plena expansión. Y ha adquirido. La fortaleza necesaria. Para garantizar. La estabilidad. De los ahorros. Del pueblo. Con uno de los más bajos niveles. De morosidad. De la historia. Y con un grado. De intermediación financiera. Que ha permitido incrementar. La capacidad de financiamiento. Para el desarrollo. De la nación. Solo. Para el mes. De julio. En el cierre. Alcanzó. Los 888 mil. Millones. De bolívares. Asimismo. Nuestro actual. Nivel de desempleo. Está cercano. A las cifras. Que corresponden. Con una economía. De pleno empleo. Lo cual. Significa. Que contamos. Con suficientes. Plazas. De trabajo. Disposibles. Para la fuerza. Productiva. De la nación. Otra de las acciones. Relevantes. En el presente ejercicio. Fiscal. Es la implementación. De un presupuesto. De divisas. Y la creación. De una caja. En el banco central. De venezuela. Lo cual. Permite. Administrar. Eficientemente. El flujo constante. Y estable. De divisas. Que recibe la nación. Como producto. De nuestra renta. Petroliera. En este orden de ideas. Es pertinente. Resaltar. Que venezuela. Recibe. Suficientes divisas. Que administradas. Adecuadamente. Son apropiadas. Para satisfacer. Todas las necesidades. Reales. De nuestra economía. El gobierno. Bolivariano. Ha considerado. Fundamental. Garantizar. La estabilidad cambiaria. Como un elemento. Transversal. Para el desarrollo. De la nación. Para ello. Se han realizado. Los ajustes necesarios. Y las reformas. Legales. Pertinentes. Para adecuar. Nuestro sistema. De control de cambios. A los fin. De establecer. Tazas de cambios. Cónsulas. Con las finalidades. Que se otorgan. A las divisas. Garantizando. Divisas. Una tasa. Apropiada. Para los sectores. Más sensibles. De la economía nacional. Venezuela. Ha mantenido. Un tipo de cambio. Estable. Que protege. Los alimentos. Sus medicinas. Y sus necesidades. Más fundamentales. Se ha establecido. Como meta. El fortalecimiento. De nuestras reservas. Internacionales. Mediante. La creación. Del fondo. Estratégico. De reserva. Que busca. La concentración. Y reordenación. De las divisas. Disponibles. Con la finalidad. De mantener. Un inventario. Que otorgue. Capacidad inmediata. Para cubrir. Nuestras necesidades. En este nuevo esquema. La administración. Sincera. De saldos. Disponibles. Y coloca. A disposición. Inmediata. En lo relativo. A nuestros compromisos. Internacionales. Es importante. Señalar. Que Venezuela. Se encuentra. En plena capacidad. De cumplir. Con los compromisos. Internacionales. Adquiridos. Es por ello. Que no se justifica. Desde el punto de vista. El objetivo. De calificaciones. Que reciben. Nuestros instrumentos. De deuda. Los mercados. Internacionales. En primer término. Porque nuestros ingresos. Nos permiten. Cubrir. Nuestras necesidades. Y garantizan. El pago. De servicio. De la deuda externa. Y deuda interna. Y en segundo término. Venezuela. Ha mantenido. Una tradición. De solvencia. Que nunca. Ha sido. Interrumpida. Por situación alguna. Y finalmente. Nuestro nivel. De endeudamiento. En relación al PIB. Es mucho menor. Que el nivel. Tradicionalmente. Aceptado. Por los mercados. Internacionales. Hoy. Estamos aquí. Reunidos. Los sectores. Productivos. Las empresas. Públicas. Y las empresas. Privadas. La banca. Pública. Y la banca. Privada. Las instituciones. Del estado. La Venezuela. Trabajadora. La Venezuela. Productiva. La Venezuela. Honesta. Todos. A la mirada. Del comandante. Supremo. Eterno. Hugo. Chávez Frías. Y ledizados. Por el presidente. Constitucional. De la República Bolivariana. Nicolás Maduro Moros. Para demostrar al mundo. Que la patria de Bolívar. Es libre. Independiente. Y soberana. Y que los venezolanos. De bien. Estamos dispuestos. A dar la batalla. Para construir. La Venezuela. Potencia. Productiva. Todos. A producir. Muchas gracias. Aplausos. 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 Entrilla de los créditos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recibe crédito agropecuario del Banco de Venezuela, la empresa HH Agropecuaria, por un monto de 350 millones de bolívares, para la expansión de núcleos de producción del complejo agrícola H&H y culminación de obras de infraestructura. Banco de Venezuela, institución líder de la banca en Venezuela, apoyando el desarrollo agroproductivo rumbo a la Venezuela potencia. Estamos construyendo a principios del año 2014, ya estamos actualmente productivos y vamos a seguir hasta el 2016. Hoy nos encontramos produciendo ya el primer lote de pollos, el primer núcleo, son siete núcleos en total. ¿Cuántos años producen? Yo tengo 14 años produciendo. El segundo productor de pollos, o el segundo o el tercer productor de pollos en condiciones modernas del país, en ambiente controlado en el año 2000. ¿Y este dinero lo van a invertir en qué exactamente? Ese dinero es para seguir el proceso que ya iniciamos de expansión. Para producir el 7% de la producción nacional de carne de pollos. Además del financiamiento, ¿cuál otro problema importante se ha diagnosticado en la relación de trabajo que tenemos? ¿Por resolver? Por resolver, considero que estamos todos haciendo un esfuerzo como equipo, como país, como Estado. Pero dime, problemas, problemas como tales. Problemas reales, pues, para producir, para distribuir el producto, para comercializarlo. ¿Los problemas reales de la economía? En el caso de nosotros, como productores avícolas, ya de campo, de eso se trata. ¿El alimento de los animales, de dónde los sacas tú? Sí, correcto. El alimento, los suministran plantas, alimentos concentrados de animales. Esas plantas a veces carecen de ciertos insumos, como son aminoácidos, vitaminas, minerales. ¿Verdad? Porque el alimento no solo se constituye de maíz, soya y grasa. También hay otros ingredientes que son importantes para que nuestro trabajo sea mucho más eficiente en campo. Y ese trabajo va a ser una diferencia, ese problemita, si logramos solventarlo, va a ser una diferencia en la productividad y en la efectividad de cada uno de nosotros como productores del poder. Bueno, es uno de los problemas reales que hay que ubicar de la economía, para entrarle directamente. Nosotros sobre eso estábamos trabajando, precisamente por eso se retardó un poco el inicio de este dato. Ahí está el ministro de Roterán, el nuevo ministro José Luis Roterán. Él, particularmente, sobre este tema ha dirigido investigación. Y ya estamos avanzando en la acción de nuevos mecanismos para alimentos de animales. ¿Verdad? Son temas específicos. Para no quedarnos solamente en el recurso, en el dinero. El dinero, claro, hace falta, ¿verdad? Para la inversión, para la compra de materiales, de nuevas maquinarias, para galpones. Pero hay que ir aguas arriba y aguas abajo, si se pudiera utilizar ese término. En la solución de los problemas, integralmente. Para que las unidades productivas, en este caso de alimentos, en este caso de pollo, no tengan ningún impedimento para su expansión, su desarrollo. Lo que queremos hacer es una alianza de trabajo, de trabajo. Y para eso hace falta ver dónde están los nudos y resolverlo. Para eso tiene que ser un gobierno, ¿verdad? Y tiene que ser sobre todo un equipo económico. Ir a la verdad. Dónde están los problemas y ir a su solución definitiva. Muchas gracias. Gracias a ti. Recibe crédito comercial del Banco del Comercio Exterior, Bancoex, la empresa agropecuaria industrial real, compañía anónima. Ubicada en el estado de Miranda, esta compañía se encarga de fabricar productos terminados a base de pato por un monto de bolívares 5 billones 540 mil 277 dólares americanos. ¿Pato está reportado? Sí, señor. ¿Cómo es eso? Bueno, el pato... ¿Pasto o patos? ¡Pato! Sí, señor. Todo el mundo se ríe, pero el pato es algo que a todo el mundo le encanta. Claro. Bueno, este, es un emprendimiento nuevo, es un producto nuevo para Venezuela. ¿Dónde se va a producir? En la zona de Miranda, en Cautagua. En Cautagua. Es un producto totalmente nuevo. Este, aquí el pato que estamos acostumbrados a consumir es de importación. Toda la zona del Taribe y toda la zona de Centroamérica consume patos de Estados Unidos y Europa. La idea es atacar a ese mercado. Y en un tiempo prudente, esperemos que sea un producto masivo para Venezuela. Siendo el pato un animal que es el único autóctono de América. La carne de pato, carne suavecita. Y no tan duda. Suavecita. Fíjense, aquí está el ejemplo que veníamos conversando también, y que tiene que ser un empeño, casi una obsesión, que es construir la vocación exportadora de Venezuela. Y estamos en un punto en donde nosotros, si ponemos empeños ciertos, inversión, concentración de esfuerzo, nosotros podemos dar un salto en mediano plazo, casi en corto plazo, en la capacidad para sustituir importaciones. Sustituir importaciones, bueno, de elementos, productos, que se hacen para el mercado nacional. Y sustituir importaciones para ocupar ese mercado internacional también. No solamente en este caso, fíjense, la carne de pata. Toda la carne de pata que se consume aquí es importada. Hay pequeñas industrias nacionales, pero no con la dimensión para proyectarse. Correcto. Y ahora se está pensando no solamente en la posibilidad del mercado nacional, sino empezar a trabajar la ruta, la vocación y el ingreso a nuevos mercados. Sustituir las importaciones de las islas de Bergués. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Agropecuario Industrial Real se le está entregando por el Fondo Defensivo Económico 5.540.000 dólares. Bueno, adelante. Felicitaciones. Gracias. Recibe crédito de manufactura del Banco de Venezuela, la empresa Industria Freeways, compañía anónima, que se dedica a la elaboración y fabricación de vehículos de carga por un monto de 6 millones de bolívares para la compra-venta de materia prima. Pasando de 250 trabajadores a 351 trabajadores. Felicitaciones. Adelante. Felicitaciones. 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 Adelante. Recibe crédito de manufactura del Banco del Tesoro, la empresa Curti Plastic, compañía anónima, que amplía su línea de crédito manufacturera de 2 millones a 20 millones de bolívares. ¿Dónde están trabajando ustedes? En Maratay. Hemos comprado un galpón de 3.000 metros cuadrados, hemos implementado maquinaria nueva porque estamos preparados ya para la exportación, que eso es lo que nos exigía el presidente Hugo Chávez, exportar nuestro norte desde el sur, estamos ya preparados para exportar para Colombia, estamos ya en la búsqueda, presidente. ¿Cómo te llamas tú? Ramón Arco. Ramón, lo que nos dice este empresario de Curti Plastic, fíjense, aquí yo lo dije hace una semana cuando hice los primeros anuncios del inicio de lo que yo he llamado el sacudón. Es el inicio apenas. Ahora hay que sacudir todos los mecanismos de la burocracia, de la corrupción, del retardo. Bueno, hay que hacer toda una revolución del Estado para que el Estado verdaderamente esté al servicio del desarrollo nacional con la máxima eficiencia y transparencia. Y en el caso económico yo estuve comentando algo, Venezuela se ha constituido, así lo hemos descubierto, una economía exportadora ilegal, extraña, es un fenómeno. Yo le estaba hablando ahorita con el canciller Patiño de Ecuador, que está aquí, porque mañana vamos a tener un acto muy importante que es la transmisión de mando de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, ahí en el Palacio de Miraflores. El doctor Alí Rodríguez Arata ha sido secretario general dos años y va a transmitir, bueno, su mando de secretario general al recién electo secretario general, doctor Ernesto Samperes, presidente de Colombia. Ya llegó el presidente de Surinam, que es nuestro presidente pro-témpora. Y estuve hablando con el canciller Patiño de fenómenos internacionales, él es economista, es muy estudioso de la economía internacional. Y es un fenómeno extraño, bueno, peculiarmente extraño, esto de una economía que está exportando el 30% por lo menos de sus productos que circulan en el mercado nacional por la vía ilegal. Fundamentalmente a Colombia. Exportando de todo. Alimentos, cemento, cabillas, gasolina, perocén, lo que usted busque, de pañales. Una cosa ahí en Maracay, encontramos ayer, ayer, hoy lo mostró el gobernador, encontramos toda una logística de una gente proveniente de Cúcuta, que en Maracay estaba montando nuevas logísticas para llevarse, conseguimos varios camiones, galpones, para llevarse de todo. Un gran mercado, se estaban llevando media Maracay. Y conseguimos unos 10.000 cauchos. También galpón se detuvo porque, como le hemos puesto, la tranca por la vía, que no es suficiente, pero es necesaria, por la vía del combate contra el contrabando que estamos haciendo, descubrimos en la investigación, desde la frontera capturamos un agente que estaba sacando cauchos de Venezuela, llantas, le dicen a otros países, y nos fuimos, y dando fin, conseguimos en Maracay un galpón con 10.000 cauchos. Nada más en Maracay, estamos detrás de otros galpones, ya tenemos la pista. Y yo hago esta reflexión. Venezuela necesita una economía productiva, sana, ¿verdad? Y tenemos que ir haciendo los ajustes necesarios para tener esa economía productiva que desarrolle toda la cadena distributiva y comercializadora en el mercado nacional e internacional sana. Y en este caso, construir, sigo insistiendo, y vamos a insistir una y mil veces, con nuestro Ministro de Economía, Vicepresidente de Economía y Finanza, compañero de gran disciplina, trabajo, dedicación, y con un criterio claro del proyecto económico, vamos a seguir insistiendo una y mil veces, de construir la vocación y la ruta exportadora, en este caso, sana, legal, que permita sustituir importaciones, generar nuevas fuentes de divisas, generar nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de los distintos sectores productivos, generar un nuevo modelo económico. Entonces, por eso me alegra mucho. Y veamos cómo sí, de pronto surge una economía exportadora ilegal, que tiene que ser objeto de estudio. Ustedes deben conocer más de eso que lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque son fuerzas económicas que están por ahí moviéndose. Y cómo sí estamos en posibilidad de construir poco a poco, paso a paso. Dicen los chinos, para remontar una alta montaña, lo primero que hay que hacer es dar el primer paso, ¿verdad? Bueno, demos los primeros pasos de una economía con capacidad productiva de gran calidad, que es una de las cosas que tiene el mercado nacional. Tenemos mercado nacional, compatriotas que están aquí. Lo que se hablaba en la década de los 50, 80, por allá, hace falta desarrollar un poderoso mercado nacional. Tenemos un poderoso y muy calificado mercado nacional. Son millones de hombres y mujeres que están trabajando. Ahí está la cifra de desempleo. Bajó, en medio de las circunstancias económicas que estamos enfrentando y dificultades, bajó 6.7 en julio. Julio, 6.7. Es la más baja en los últimos 40 años, en el mes de julio. ¿Verdad? Tenemos un poderoso mercado nacional, porque la gente tiene empleo. Vamos a seguir defendiendo su ingreso, el derecho a tener buenos ingresos. Y bueno, la protección social de las misiones, grandes misiones, la educación pública, gratuita, etcétera, etcétera. Tenemos un poderoso mercado nacional al cual dirigir productos de calidad. Ahí ustedes veían cuando veníamos haciendo el recorrido por la exposición económica, la avena que se consume en Venezuela. Es una costumbre muy de Venezuela. Aquí no le gusta tomar avena, pues, ¿no? Bueno, esa avena que está ahí es de lo mejor, ¿eh? Con sabor a fresa, chocolate, etcétera, etcétera. Ese es el mercado nacional. Es poderoso y además de una calidad, si les digo, muy por encima de algunos mercados vecinos que están cerca. Y entonces a la vez también, con esa calidad, vayamos nosotros construyendo la vocación para llevar al mercado latinoamericano, caribeño, en la zona económica Alba, Petrocaribe, Mercosur, ¿verdad? Y otros mercados. China, imagínense ustedes que los chinos tomaran avena y le vendieran un potecito a cada chino por año, 1.400 millones de chinos. Piensen ustedes en el mercado chino, pues. Nada más en el mercado de la India. Son 1.200 millones de habitantes en la India. Entonces, pensemos en grande y sigamos articulando, mejorando los mecanismos, aprendiendo de los procesos. Porque estamos construyendo algo nuevo. Perdonen lo largo de la reflexión, pero uno se motiva. Ya nosotros tenemos, nosotros tenemos ya calificación de origen, certificado de origen para la exportación. Somos empresa número uno. Nos ha apoyado el Banco del Tesoro. Un agradecimiento al Banco del Tesoro. Un agradecimiento al Banco del Tesoro. Gracias. ¿Cuál es de Colombia? Bucaramanga. Legal, ¿no? Todo es legal. Bueno, que Dios te bendiga, pues. Gracias. Gracias. Recibe crédito agropecuario del Banco de Venezuela, la empresa La Perla del Sur, empresa productora y comercializadora de productos del mar, atún, sardinas y pepitanas, al igual que sus productos como aceite y harina de pescado, por un monto de 100 millones de bolívares, fue. Bueno, hace un momento le hacía comentar y le preguntaba a la primera persona que le entregó el cheque cuál era su trada. Él era, de repente, el alimento concentrado. Nosotros vamos a fabricar el mismo pescado, el principal ingrediente. Y no solamente eso, la segunda fase del proyecto abarca sulfato y calcio, que lo procesaríamos de la concha de la papita. Bueno, esa es una sugerencia que nos dio la gente que nos está vendiendo la papita. ¿Verdad? ¿Quién está vendiendo la papita? Una gente de la... un grupo de pescadores de Chacopata. Le daríamos una empresa... ¿Chacopata? Chacopata. Le daríamos una labor social y con el medio ambiente, inclusive. Hay muchas cosas por ese arreglamento. Yo comparto lo que usted dijo hace un momento. Aquí lo único que hay es producir. Así es. Y produciendo lo hacemos país. Así es. Gracias. ¿Se quiere? Entonces... Muchas gracias, señor Carina. Perfecto. Gracias. Recibe crédito comercial del Banco de Comercio Exterior Bancoex, la empresa Asociación de Productores Acuícolas del Valle de la Culata, quienes realizan cultivo y procesamiento de truchas. El crédito de la otorgación asciende a 2 millones 946 mil 31 dólares. Acuícolas del Valle de la Culata. ¿Dónde queda esto exactamente? ¿En Mérida? ¿Municipio? Libertad. Municipio de Libertad. ¿Municipio de esta Mérida? ¿Ese es el proceso? ¿Para qué? ¿Ese es el proceso? ¿Qué es el proceso? Pues bien, bien. Este... Nosotros estamos ejecutando algo que siempre ha habido el comandante. Aprendiendo, haciendo aprender. Y hoy en día, pues ya gracias a financiamiento también por fondos, una cantidad de productores, hoy en día pues ya estamos totalmente especializados en lo que es la producción de truchas. Desde una levina hasta reproductoras. Y gracias al apoyo que hemos tenido a través de camarada Iván Gil, con el alimento que se está hoy en día trayendo, pues estamos batiendo un récord en lo que es la producción de trucha. Ya estamos sacando trucha en seis meses de 300 gramos, algo que no se había logrado y gracias a la revolución y con el apoyo incluso del Banco de Estambién, el cual nos apoyó para ir a Bolivia, un grupo de truchicultores, y especializamos en lo que es el enlatado de truchas. Hacia allá estamos mirando y es la visión. Que nosotros somos endógenos, nosotros mismos, darle el valor agregado a las truchas en diferentes formas. Felicitaciones, además por la emoción que tiene, la pasión que se le ve, aquí tiene pues Bancoe, con un certificado, falta el cheque de Bancoe, agarra al presidente de Bancoe ahí que no se le vaya. Recibe crédito comercial del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Valdes, la empresa Covencaucho Industria Sociedad Anónima, por un monto de 95.202.072 bolívares para la adquisición de maquinarias y equipos. Un parte de esta actividad que se está desarrollando, esta es la Venezuela potencia, esta es la Venezuela productiva. Y en las mesas de trabajo que estamos realizando con los diferentes sectores, en el caso de Autoparte, Covencaucho, con las automotrices, con los diferentes sectores, nos ha permitido conocer realmente de cerca cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas, cuáles son las fortalezas y el gobierno bolivariano, realizado por usted, mi comandante, le ha puesto a la disposición los recursos necesarios para impulsar al sector productivo nacional. Covencaucho, que dice, para adquisición de maquinarias y equipos a fin de ampliar capacidad de producción, actividad, procesamiento de goma para fabricación de productos del caucho, correcto, y son de bandas 95 millones de bolívares. Bueno, nosotros representamos ya la tercera generación de Covencaucho Industria, estamos ya más de 50 años en verticimiento. Bueno, pues, nuestra empresa siempre ha sido una empresa enfocada al desarrollo nacional, la renovado. Uno de los problemas que hoy en día estamos teniendo es que no hay suficientes carcasas en el territorio nacional y esto ha hecho que disminuya mucho el renomino del caucho. ¿Por qué no hay carcasas? Pues, un poco se han ido para Colombia, un poco, pues, han entrado muchas carcasas, muchos cauchos de baja calidad, que ruedan, obviamente, muchos menos kilómetros. Y que en la segunda fase de vida, pues, cuando se hace la inspección del caucho, pues, el caucho no cubre con las expectativas y no puede ser renovado. Y también quería decir, pues, ese problema se resuelve con producción de calidad, con cauchos de calidad o con un filtro que permita que lo que se vaya a importar en el país sea producto que es renovable, que sea un producto que permita ser usado una segunda y una tercera vez. Y además de potenciar los controles en las vías de tránsito que nosotros tenemos, en los camiones que nosotros transportan prácticamente los productos a largo y ancho del país. Y eso es fundamental para que los cauchos puedan ser renovados. Y también quería agradecer, pues, al banco y a todos por haber pedido también un proyecto ahí dentro de ese financiamiento. Está un proyecto muy importante que nos permite darle el cierre completo a la vida del caucho. Nosotros somos una empresa, digamos, de servicio. Damos servicio de manufactura, el transporte y todo. Pero también los cauchos que no se pueden renovar hoy en día terminan en los vertederos. No terminan en una playa, en un río actualmente. Nosotros a través de este crédito vamos a importar unas maquinarias que van a servir para transformar esos cauchos en materia prima que puede ser utilizada para la construcción de carreras, carreteras, para la construcción de campos deportivos, para la construcción incluso de pisos ergonómicos, de pisos para darle otro uso. Para transformar y darle otro uso. Así es. Excelente. Bueno, te felicito. Muchas gracias. Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares Cabin recibe un crédito de manufactura del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Vandes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Permiso para recibir el crédito que se le otorga la compañía en Sobén. Esto es para el proyecto de ensamblaje de vehículos de vehículos de vehículos de una modelo X5. Es el que está para... ...de uso familiar, ¿no? Sí, señor. Yo lo vi en estos días. Lo llevaron muy cómodo, dieron. Muy bonito, funcional y cómodo. Y viene a reforzar, bueno, todas las líneas que en el campo automotriz hay que seguir diversificando. Los felicito. Sigan adelante. Pues Cabin, Industria Socialista de la Zona Económica Militar. Felicitaciones. Está vivo. Independencia de la Zona Económica Militar. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Palabras de José Luis Hernández, representante de fabricantes venezolanos de productos automotores de la Zona Económica Militar. Buenas noches, señor Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. General Marco Torres, vicepresidente del área económica y de finanzas. Señores ministros del área económica, general señores ministros de autoridades industriales que nos acompañan el día de hoy. Quiero también hacer especial mención a Saúl Ameliach, alto comisionado de la industria automotriz, que nos está apoyando, un soporte importante que le está dando a la industria en este momento. Y también a Carlos Faría, que ha trabajado mucho con la industria automotriz. No sé si está el gobernador Francisco Ameliach por aquí. Creo que lo nombraron y quisiera saludarlo, por favor. La industria automotriz está muy agradecida por la invitación que ha recibido esta noche. Es una industria que está conformada por más de 100 mil trabajadores y estamos asistiendo a este año. ¿Cuál es el apoyo que se le va a dar en general a la industria y en concreto a la industria automotriz? Nosotros hemos trabajado muy de cerca, pero muy de cerca, con las autoridades del gobierno. Desde el gobernador Francisco Ameliach en el estado de Carabobo, con el ministro de industria, el doctor Cabello, con el ministro Marco Torres muy recientemente y con Saúl Ameliach y hemos constituido un equipo bien importante de trabajo que nos está permitiendo relanzar la industria automotriz. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 250 mil vehículos. Este año estamos trabajando un poco menos del 10% de esa capacidad, pero estamos seguros que con este trabajo en conjunto podemos relanzar a la industria automotriz en los próximos tiempos. Hace rato hablábamos de, o íbamos a hablar de las exportaciones. Esta es una industria, señor presidente, que tiene capacidad exportadora. Mire, hace muy poco tiempo, en el año 2006, nosotros éramos capaces de exportar 260 millones de dólares en autopartes y la exportábamos no solo al grupo andino, sino la exportábamos a todas partes del mundo. Y también en aquella época se exportaban 20 mil vehículos anuales. Y se exportaban tanto autopartes como vehículos porque tenemos la calidad adecuada. Nosotros tenemos una calidad a nivel mundial. De hecho, hemos recibido a nivel de alguna de las ensambladoras felicitaciones porque los vehículos que se han ensamblado aquí en Venezuela son de mejor calidad comparado con otras plantas de ensamblaje del mundo. Yo creo que eso es importante notarlo. Ahora, yo estoy seguro de que esas cifras que mencioné antes, con crece las podemos superar. Evidentemente tenemos que tomar unas acciones en conjunto. Les sugiero alguna primera. Obtener materias primas nacionales. Nosotros tenemos que transformar esas materias primas nacionales, sidor, alcaza, aluminio. Nosotros no podemos seguir exportando barras sin valor agregado. Nuestra obligación es darle valor agregado a esos materiales. Otra cosa importante es recuperar la productividad de los mejores trabajadores del mundo. Los mejores trabajadores del mundo son los de la industria automotriz venezolana, tanto autopartes como ensamblaje. Pero evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para que recuperemos esa productividad que necesitamos para llegar a esos mercados de exportación. Yo creo que hay una oportunidad también, y tenemos a la ministra de Comercio en este momento, de establecer algún tipo de convenio de intercambio compensado con países que son socios nuestros. Yo creo que el deseo nuestro sería ver en todos y cada uno de los países de Caricón, del ALBA y de otros países vehículos nuestros. Y podemos hacerlo. Pero evidentemente tenemos una palanca muy importante, importantísima, que creo que podemos utilizar, que es el petróleo. Convertir ese petróleo en oportunidades de exportación para nuestros productos yo creo que es un reto que tenemos. Yo creo que en pocos años nosotros podríamos transformarnos en empresas exportadoras de mayor volumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Señor Presidente, creo que tenemos otro reto importante. El otro reto importante es sustituir la flota de carga y la flota de transporte de pasajeros, pero con unidades hechas en Venezuela, con mano de obra venezolana, con componentes venezolanos instalados en esos vehículos que se van a hacer en el país. También debemos sustituir, y por qué no, y menciono al ministro Izarra, los puertos y aeropuertos, los vehículos para los turistas que llegan, ministro. Yo creo que podemos hacer una campaña para que también nosotros podamos sustituir eso. Yo creo que eso es bien importante. Y a las gobernaciones y a la alcaldía usan muchos vehículos nuestros, muchos vehículos. Esos vehículos deben de ser venezolanos. Creo que eso es el reto que tenemos. Oíamos hace rato que hablábamos de la necesidad de impulsar a la industria. Este es un mecanismo para poder impulsar a la industria. Hagamos los vehículos porque tenemos la capacidad y la calidad para que sean venezolanos y podamos impulsar más empleos. Decíamos que teníamos 100.000 empleos. Yo creo que si aumentamos la capacidad exportadora y logramos utilizar esas 250.000 unidades al año, seguramente esos 100.000 empleos los podemos transformar en 150. Es muy posible. Y hay una gran diferencia. Son empleos de altísima calidad, personas calificadas y muy bien remuneradas. Señor presidente, nuevamente quedamos a la disposición para que conjunto podamos seguir trabajando y podamos llevar esta industria a los niveles que nos hace falta. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Fabricio de la Pola, representante de la empresa H&H Agropecuaria. Buenas tardes, señor presidente, señor ministro, ministro, buenas noches. Bueno, yo represento a una compañía agropecuaria que se está construyendo en el estado huárico en este momento. Con mucho orgullo tenemos hoy la dicha de tener en nuestro país una de las operaciones agrícolas más modernas del mundo y la más grande, sin duda, de Latinoamérica. Eso quiere decir que definitivamente estamos creciendo. Es una operación de 5 millones y medio de pollos como capacidad instalada que ya está funcionando. En este momento ya hay pollos que están llegando de esa finca a las familias de todos los venezolanos, cumpliendo con lo que es el desarrollo y la seguridad de la alimentación de nuestro país como tal. Debemos eso a las condiciones que tenemos como país estratégicamente hablando desde el punto de vista geográfico. Tenemos poca humedad, la humedad echa a perder a los pollos. Donde estamos nosotros en el estado huárico, tenemos un poco la suma entre la temperatura y la humedad. Nunca es mayor a 100. Esa es la cuenta que nos sacamos en el campo. Y tenemos las mejores condiciones. Estamos en capacidad de producir a los más altos niveles del mundo. A parte de la producción de carne que producimos en la finca, tenemos un excedente de casi 25 mil toneladas de excremento de pollo que sirven para abonar, presidente, 20 mil hectáreas. 20 mil hectáreas que se transforman en pastos, 20 mil hectáreas que se transforman en cultivos orgánicos o inorgánicos, o sea, orgánicos, perdón, y que pueden ser transformadas en carne, ¿verdad?, de ganado, pueden ser transformadas en maíz, que luego va a ser procesado por nuestras plantas de harina precocida, de elementos de la dieta de nosotros diaria. En fin, somos un negocio familiar, un saludo muy caluroso a las 600 familias que hoy están en nuestra finca construyendo el futuro. De verdad, un caluroso saludo de mi parte. De verdad, estoy comprometido con ustedes, muchachos. Y bueno, vamos para adelante. Gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, nuevamente buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Me estaba diciendo el ministro Marcos Torres que esta jornada de trabajo, que debe ser jornada de trabajo que vayan estableciendo una metodología de diagnóstico, encuentro, identificación de soluciones, de oportunidades, y luego de activación de las acciones, tanto para el financiamiento como para la alianza productiva. La sala se había quedado corta y quiero saludar además de quienes están en esta sala principal de esta reunión de trabajo, de este evento, quiero saludar a los 400 o más empresarios que están en una sala aledaña. Y bueno, pasaré por allá al terminar este evento también para poder verlos físicamente y saludarlos a todos y agradecerles que estén presentes una vez más con su voluntad, con su fe y con su gana de trabajar. Ya las reflexiones que hiciera nuestro ministro, vicepresidente del área económica, Marco Torres, quien está cumpliendo años, 48 años hoy, lo tenemos aquí atrapado, celebrando su cumpleaños. Joven, ¿verdad? 48 años, puso rojito, mire. Hombre trabajador, humilde y concreto, de pensamiento y acción. Ya en algunas reflexiones adelantaba buena parte de las ideas que queremos hoy transmitir. Saludo al presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Nelson Merentes, a todos los ministros, ministras, empresarios de diversos sectores de la economía. Están los empresarios del sector automotriz aquí presentes, la Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Iveco, MMS, Mac, Autopartes, bueno, diversos sectores presentes. Hoy hemos activado, como debe ser, un instrumento dinamizador de la actividad económica, que nos permite el enlace de trabajo para atender integralmente todos los sectores productivos. Estamos activando precisamente el fondo de financiamiento Alba Mercosur. Hemos entregado el día de hoy, nada más, en financiamiento para el desarrollo, en condiciones sumamente ventajosas, mil novecientos veintiséis millones de bolívares. mil novecientos veintiséis millones de bolívares para resolver asuntos de financiamiento, para expandir actividades económicas, para iniciar nuevos emprendimientos, en el caso de la carne de pato, son nuevos emprendimientos, para ampliar y ir resolviendo situaciones en el crecimiento y expansión económica de diversos sectores, de pollo, de caucho, automotriz, etcétera, etcétera. Y también hemos activado, de los primeros quinientos millones de dólares, del fondo Alba Mercosur, que es un fondo en bolívares y en dólares, 113 millones de dólares en inversión para el desarrollo, el crecimiento económico. Y hemos escuchado la reflexión y el testimonio que debe expresarse de manera abierta, libre, para nosotros poder reconocer muy bien dónde están las claves económicas del crecimiento económico de una nueva etapa de la vida venezolana. Ir construyendo la fórmula de una nueva etapa, yo le he llamado una revolución económica productiva, que vaya rompiendo con el rentismo, por un lado, ¿verdad? Y que vaya creando nuevos mecanismos de diversificación de la economía en todos los sentidos. No solamente de la diversificación productiva para el mercado nacional, no solamente la diversificación productiva para el mercado internacional, sino también la diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo nacional, para el desarrollo nacional. Y además que sea sustento, una base económica productiva, poderosa, que sea sustento del nuevo Estado del Bienestar Socialista que en Venezuela existe y debe consolidarse. Un nuevo Estado del Bienestar Socialista que debe seguir consolidándose en calidad y acceso a la educación, en calidad y acceso a la salud, en calidad y acceso al derecho a la alimentación, en calidad y acceso a la vivienda, al hábitat, en calidad y acceso a la recreación. Un Estado del Bienestar Socialista que se ha ido levantando con el esfuerzo de muchos, pero necesita una sólida base económica que lo sustente, no solamente para la distribución de los bienes y servicios, para que la sociedad se mueva en calidad y en cantidad, sino en el aporte por la vía tributaria y por distintas vías para que se sustente toda esa inversión que es garantía de paz y estabilidad. No hay garantía de paz y estabilidad una sociedad que nade en las aguas de la miseria, de la pobreza, de la necesidad, como nuestro país, lo vivimos. Todos los que estamos aquí somos adultos contemporáneos, uno más que otro. Algunos están en la raya de los adultos mayores. Todos conocemos, ¿verdad? Está el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, Aristides Massa, también los saludo, el presidente de Fede Industria y, bueno, de muchos sectores de la economía. Y sabemos que estamos construyendo una nueva sociedad que es un invento colectivo. Es una audacia histórica a construirla, pero tenemos que mantener el pulso de la audacia histórica que hemos iniciado. Y la revolución socialista no está reñida, ni debe estar reñida, con el crecimiento y el desarrollo económico. Al contrario, debe sustentarse en el crecimiento, la expansión y el desarrollo de las fuerzas productivas. Tenemos que tener claros los conceptos. Sustentarse en el desarrollo, la expansión, crecimiento y diversificación de las fuerzas productivas del país. Y conseguir los mil caminos que tiene la vida y el nuevo Estado para garantizar la justicia, la igualdad, la democracia verdadera en lo social, en lo político y la nueva espiritualidad de una nueva sociedad. Por eso es que yo los estoy llamando a una alianza de trabajo. Una alianza de trabajo. A una alianza productiva. Debemos hacerla con crudeza. Con crudeza, diría yo. Por eso yo le preguntaba a algunos de ustedes, digan, ¿qué problemas tienen? Pues si no sabemos los problemas que hay y cómo han surgido, cómo los vamos a solucionar. ¿Verdad? Tenemos que identificar los problemas reales para dar un salto económico en Venezuela y tenemos todas las condiciones. Todas las condiciones. Todas, 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 todas las tenemos. Una muy importante la decía Rodolfo Marcos Torres de 48 años. ¿Ah? Tiene 48 años en el ejército. Una la decía, nosotros tenemos fortalezas en las finanzas públicas que tiene nuestro país y que las hemos ido cuidando y cultivando. si nos buscan por Bolívares se ha ido construyendo una fortaleza de un sistema de fondos de financiamiento. La próxima semana vamos a hacer un evento especial para anunciar también una revolución en todo el sistema financiero público. Vamos a simplificar los mecanismos y las instituciones que tenemos del sistema público de financiamiento y vamos a llamar a una alianza más cercana, más efectiva con la banca venezolana para el financiamiento permanente al desarrollo económico y social del país. Hay un conjunto de anuncios pero yo les podría decir como lo he dicho Venezuela tiene los Bolívares que necesita para financiar su desarrollo a todo nivel para mantener el financiamiento al desarrollo social de la educación la salud mantenerlo y acrecentarlo la generación de empleo etcétera y también en divisas los tenemos y estamos trabajando para fortalecer la estabilidad del sistema cambiario fortalecerla en diversos sentidos hemos ido creando un sistema cambiario para atender diversos mercados y yo le decía hoy a los compañeros presidente de Sencoe Fleming Alejandro Fleming al ministro de economía y finanzas al vicepresidente de planificación tenemos que seguir avanzando en la dirección del fortalecimiento del sistema cambiario venezolano y seguir garantizando ampliamente todas las divisas que necesita verdaderamente la economía del país y perfeccionar los sistemas para que las necesidades reales tengan su cobertura y romper el desfase que hay que creó una primera ¿cómo que la llaman? una primera joroba que estamos atendiendo y vamos a resolver ya en las reuniones ¿verdad? con el sector automotriz se identificaron temas vinculados a la liquidación del año 2013 2014 y yo he dado la orden de que se liquide de que se pase directamente a resolver ese asunto que se ha determinado allí en el sector salud también y además una vez que los sistemas CENCOE CICAT 1 que hoy funcionan con los dólares del Estado de la República ¿verdad? nosotros aspiramos yo aspiro a que algún día el sistema cambiario venezolano tenga una alta participación de los dólares de la empresa privada venezolana con vocaciones portadoras que comience a traer divisas al país y que como otros países del mundo también reciba ese torrente de recursos financieros para el desarrollo nacional hoy por hoy se sustenta en el Estado ¿o no? todo sea el sistema rentista bueno ahí está nosotros estamos tratando de ordenarlo aún más para curarlo en salud para prevenir todas las perforaciones que tuvo el sistema cuando surgió aquel fenómeno que yo denuncié llamado el cadivismo pero para hacerlo eficiente muy eficiente y que no surja ni una sola jorobita así sea mínima en ningún sector y poder cubrir y poder cubrir las necesidades reales del desarrollo es un elemento clave pero venezuela tiene los dólares las finanzas en divisas para mantener y acrecentar el desarrollo económico y cubrir las necesidades que tenemos las tenemos para el 2014 y con la ingeniería financiera que estamos haciendo con banco central con ministerio y con algunas que vamos a conversar con el sector privado garantizamos como yo quiero de verdad y se lo he pedido ampliamente ampliamente más que una joroba sea una ola por encima de las necesidades ampliamente las divisas que necesita la república los sectores económicos productivos para su desarrollo y además que los mecanismos fluyan tienen que fluir más aún mucho más pero estoy seguro que hay un sector económico productivo que quiere seguir produciendo y crecer que se diferencia mucho pero mucho de los sectores que quieren vivir es de la renta de la renta de la renta del dólar que capturan ilegítimamente pero venezuela también tiene como lo hemos dicho y se ha cumplido primero con el comandante Chávez a los que tengan buenos sistemas auditivos seguramente van a escuchar muy bien cuál es el mensaje que estamos nosotros repitiendo porque hay campañas internacionales para dañar a Venezuela con los los marcadores de riesgo país una cantidad de cosas que hacen daño y hay gente que se dedica al lobby para eso inclusive venezolano que es lo triste se van a los mercados a Nueva York a Londres a Hong Kong por cualquier lado a hacer lobby contra su propio país y Venezuela en 15 años de revolución lo que ha demostrado es que cumple sus compromisos y este año no será excepción estamos listos para seguir cumpliendo nuestros compromisos internacionales completico al pelo pues hasta el último dólar y seguir trabajando en la reingeniería financiera de los compromisos de los años por venir 15, 16, 17, 18, 19, 20 una estrategia financiera para garantizar las divisas al desarrollo para cumplir los compromisos internacionales y para avanzar en nuevos objetivos en ese campo para fortalecer nuestra economía por eso es que comento este elemento que ya adelantaba nuestro ministro de economía y finanzas y por eso procedí a crear una caja única en cuentas del Banco Central de Venezuela reserva del Banco Central y hace una semana exactamente el jueves pasado hoy es miércoles abrimos con 750 millones de dólares el fondo estratégico de reserva en cuentas del Banco Central y ustedes verán estén pendientes de esos numeritos porque ustedes que son acuciosos seguramente por vivir en la actividad económica ese fondo estratégico de reserva va a crecer se sorprenderán no digo más crecerá se fortalecerá y seguirá ahondando en la meta de fortalecer las reservas internacionales de Venezuela por varias vías esta es una de las vías la creación de una caja única de reserva y allí estarán los recursos del Fonden del Fondo Chino y muchos otros recursos que tenemos en la caja única del Estado allí fortaleciendo las reservas del país pasos positivos que hay que seguir dando para fortalecer la capacidad financiera y de manejo de las cuentas públicas en divisas y en bolívares del Estado con un objetivo crear cada vez mejores condiciones no solamente de percepción sino de realidad realidad y percepción en lo económico en lo nacional e internacional para avanzar en las políticas de la Venezuela potencia en la revolución económica productiva igualmente este fondo Alba Mercosur quiero anunciarlo así se me está haciendo una solicitud de recursos para fortalecer el fondo bicentenario Alba Mercosur adscrito a la vicepresidencia de economía y finanza el fondo que hoy hemos activado y bueno para el desarrollo de esta estrategia de financiamiento integral de relacionamiento integral quizá una de las ustedes saben que en general a veces en el capitalismo siempre el financiamiento es una forma de relacionarse siempre conflictiva para un sector productivo nosotros queremos convertir todos estos fondos de financiamiento en una oportunidad para la alianza estratégica productiva por eso eran las preguntas a los sectores productivos ajá identificamos una necesidad de financiamiento y los otros problemas cómo hacemos para resolverlo y nosotros tenemos además la capacidad la capacidad porque el gobierno en general yo lo he concentrado el gobierno económico una vicepresidencia económica productiva y aquí están todas las posibilidades para resolver si el problema es acceso a divisas en ese gabinete económico está CENCOES si el problema es permisología vamos a abrir una autoridad única de trámites y permisología para acabar todas las alcabalas de gestores que dañan la actividad social económica del país y así cada uno de los asuntos tanto en el campo en la agricultura como en la actividad industrial en el ministerio de industria pero queremos que este relacionamiento a través de los fondos de inversión sea un relacionamiento de carácter integral aquí se me está solicitando la inscripción del fondo bicentenario Alba Mercosur a la vicepresidencia económica y de finanzas siendo responsable de su administración el BAN del Banco Económico y Social de Venezuela ha aprobado igualmente se me solicitan 3 mil millones de bolívares extra para el fondo valga la expresión del fondo bicentenario Alba Mercosur lo cual quedaría constituido en un capital de 11 mil millones de bolívares aprobado los nuevos 3 mil millones para fortalecer el fondo independencia y seguir nosotros dinamizando la relación económica seguir avanzándola aquí le entrego al ministro igualmente yo quiero decir sobre el tema de la exportación ratificar la semana pasada yo antepasada en una actividad de lucha contra el contrabando anuncié y así fue publicado un decreto prohibiendo las exportaciones ¿verdad? curándonos en enfermedad ya esto no es en salud porque Venezuela bueno si ustedes contabilizan ese 30% que se nos están yendo supera los 7 8 mil millones de dólares si se fuera por vía legal sería dinerito que le entrara a la república ¿verdad? una actividad económica buena si le vendiéramos eso pero pudo haber sido mal interpretado como que son nuevos obstáculos que le ponemos a quienes quieren exportar es al contrario yo le he encomendado al vicepresidente de economía Marcos Torre que prepare un instructivo especial que favorezca los procesos productivos exportadores y me alegro mucho que el sector automotriz y yo estaría de acuerdo ya ahora desde el acuerdo que yo exprese como presidente de la república a su aplicación ojalá sea una ruta corta y eficiente yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el sector automotriz claro que sí vamos a determinar un porcentaje de arranque puede ser el 20% de los automóviles que se ensamblen en toda esta etapa vayan exclusivamente ensamblados preparados y fabricados en Venezuela para el mercado exportador que se vaya determinando hagamos un instructivo especial y cuenten todos los sectores económicos privados y públicos que este instructivo va a ser un facilitador de procesos de trámites en la acción económica de construir la ruta y la vocación exportadora sector automotriz y de autopartes vamos a hacerlo además eso resuelve muchos asuntos muchos asuntos primero un estímulo a la producción segundo ingresos de divisas para la actividad económica de la propia industria automotriz de otro parte o de los distintos sectores genera consolidación económica y además ingresos indivisos a la república tiene que generarle ingresos y va construyendo la vocación exportadora eso es lo que decía y decíamos estamos en el punto en donde podemos dar el salto vamos a darlo pues vamos a probarlo por sectores y yo le decía allá afuera por ejemplo a los productores estos de avena y también a los alguien que estaba allí cuando llegamos no recuerdo ahorita los primeros productores que vimos los dos primeros si yo le decía no ellos me decían bueno cuando cuando ya logremos la satisfacción del mercado nacional estaremos preparándonos para la exportación no vayamos en dinámicas paralelas objetivos objetivo satisfacer las necesidades nacionales muy bien pero objetivo también es comenzar a construir la vocación y la calidad exportadora de todos los sectores económicos del país de todos de todos Venezuela por la propia calidad de su mercado interno tiene una gran posibilidad de produciendo como producimos bien presentado conquistar mercados que están al frente nuestro para eso hemos creado la zona económica Mercosur Alba Petrocaribe 24 países con facilidades para nosotros ir a esos mercados a colocar y aliados internacionales que tenemos que ya decíamos China Rusia India etcétera etcétera así que hagamos ese instructivo y conectémonos con todos los sectores para facilitar la labor exportadora Venezuela siempre mejor dicho por muchos años por muchos años será un país importador como por muchos años muchísimos años seremos un país con el petróleo como palanca fundamental lo que debe ser un país con el petróleo como palanca fundamental y toda la industria energética pero con capacidad de ir complementando y equilibrando el peso que tiene el petróleo y por hoy en el país en nuestra economía ahora todo toda esa proyección de Venezuela seguirá siendo un país con importantes sumas invertidas para importar y complementar nos hace ver que podemos construir una fórmula donde algunos productos que sean hechos para el mercado nacional se busque proyectarlos al mercado internacional y nosotros podemos cubrirlo por otra vía sobre este tema habló mucho nuestro comandante Chávez mucho mucho hablamos mucho sobre ese tema él insistió mucho sobre este tema la construcción de la vocación y las rutas para que Venezuela sea un país con calidad exportadora y capacidad exportadora bueno ha llegado la hora de que lo hagamos y tenemos las capacidades para hacerlo si se trata de financiamiento listos estamos para hacerlo si se trata de mercado listos estamos mejor que nunca porque a nosotros nadie nos va a torcer el brazo y menos el cuello para imponernos condiciones para vender X producto X producto no tenemos ventajas geoestratégicas geoeconómicas geopolíticas que hay que utilizarlas bien para poner en determinado mercado los productos venezolanos así que ha llegado la hora para hacerlo y nosotros poder avanzar si nos buscan por financiamiento los tenemos si nos buscan por mercado los tenemos y si nos buscan por tecnología también para eso es la revolución del conocimiento acercar bueno ustedes se maravillarían si conocieran muchos de ustedes lo conocen seguro la capacidad de innovación de creación de ciencia que tienen nuestros centros científicos universidades y grandes innovadores investigadores que tiene Venezuela hace unos meses se nos fue jacintos convict un genio en el campo de la salud bueno varios jacintos convict tenemos en el campo de la robótica de la nanología de todos los campos que ustedes nos busquen se sorprenderían en la juventud esta generación de oro que tenemos es una generación genio así que unamos la revolución del conocimiento como gran motor de la transferencia tecnológica la actualización tecnológica científica del aparato productivo nacional así que por donde nos busquen nos pueden encontrar para poder avanzar y además cuenten de verdad ustedes con nuestra mano para trabajar cuenten de verdad conmigo cuenten para trabajar para avanzar en lo económico productivo Venezuela se merece que nosotros convirtamos a nuestro país en una potencia económica mediana en el marco de nuestra región y podemos hacerlo nos debemos sentir orgullosos y yo siento ese orgullo en la mirada y en la palabra de todos los empresarios que conversamos modestamente en estos minutos pues aquí y además en los informes que me transmiten los ministros yo siento ese orgullo por Venezuela por ser venezolano por ser venezolana por echar adelante nuestro país lo siento y bueno conectemos el orgullo que tenemos todos diferencias políticas ideológicas de ideas siempre existirán para eso tenemos democracia pero unámonos en algo que es lo más grande que es el desarrollo nacional el desarrollo de la economía en todos los sentidos nosotros somos socialistas y yo soy un socialista de raíz de médula y creo que la sociedad del futuro tendrá que ser socialista tiene que ser socialista de igualdad de justicia de libertades verdaderas una sociedad profundamente humana de solidaridad si hay un pueblo que por su psicología social por su natural conducta de bondad está preparado para vivir el socialismo es el pueblo venezolano por los buenos sentimientos que nos animan la buena voluntad que está en el corazón de millones de las mayorías amplias mayorías así que correcto me recuerda aquí el ministro Ricardo Menéndez que hoy se ha dado financiamiento a 740 empresas ojalá serían y sean miles miles el que quiera producir y trabajar venga para acá y aquí lo que va a encontrar es una mano para trabajar también y el financiamiento y el apoyo y todo todo lo va a encontrar aquí y estamos listos aquí yo quiero saludar a un compañero de El Salvador que trabaja con el presidente Salvador Sánchez Serén se trata del comandante Ramiro está aquí de El Salvador de Petrocaribe también estamos trabajando está en Venezuela porque estamos trabajando todos los acuerdos bueno una ronda de negocios que va a haber reciente en los próximos meses con empresarios salvadoreños que están muy interesados en venir al mercado nacional y están muy interesados en productos que vayan de Venezuela para El Salvador ¿cuántas oportunidades se abren en economías como la salvadoreña? un saludo especial al presidente Salvador Sánchez Serén y a todos los compañeros del Salvador así que bueno anuncio estos recursos el el instructivo especial para los sectores exportadores que no haya duda lo que está prohibido es el contrabando ¿verdad? pero ojalá nosotros lográramos una capacidad productiva y exportadora a esos niveles ¿verdad? en corto plazo aquí está la ministra de comercio ustedes saben esta mujer que está aquí Isabel Delgado condujo todo el proceso con Mercosur Argentina Brasil Paraguay Uruguay desde el año 2006 al 2012 experta estuvo embajadora ahora de Venezuela en Montevideo allá ante El Adi y Mercosur estudiosa del tema quizás es la experta que más conocimiento y estudios tenga hoy por hoy sobre la economía y el comercio de la actualidad pues en América Latina y en nuestro país perdón en nuestro mundo ahí para la embajada de Montevideo en El Adi y Mercosur hemos designado un gran economista venezolano José Félix Rivas que fue director de Banco Central durante varios años y bueno va para allá y para la delegación nuestra en el BIC Banco Interamericano de Desarrollo también hemos designado a un gran economista un gran venezolano Armando León hombres de el conocimiento económico de Venezuela bueno por último quiero decir que en todos estos planes de lo que hemos llamado la ofensiva económica del PAP producción abastecimiento y precios justos el sistema de producción de distribución y abastecimiento seguro lucha contra el contrabando y todos los ilícitos que han surgido por allí como una peste y precios justos el sistema de precios justos que se ha establecido y que necesariamente tiene que corregir un error en el que caímos que fue dejar que se rezagaran precios de importantes rubros productos y que no hubiera el ajuste justo debido adecuado de acuerdo a la evolución económica de cada sector y de la economía en general ahorita estamos haciendo una corrección profunda necesaria y beneficiosa para todo el país en el sistema nacional de precios justos que fue un elemento clave por eso el PAP producción abastecimiento y precios justos en ese sentido yo he hecho una readecuación de los equipos por regiones y le he dicho a los ministros lunes martes y miércoles es tiempo de resolver asuntos administrativos trabajo de oficina recibiendo delegaciones diagnosticando temas consulta permanente toma de decisiones interactivas nosotros nos comunicamos casi las 24 horas del día por distintas vías por el mensajito este llamado Blackberry o por teléfono presidencial en tiempo real está sucediendo esto hay que hacer esto se recomienda esto en tiempo real o reuniones inmediatas o informes tenemos mil vías para comunicarnos en tiempo real y no dejar las cosas para después yo le he planteado hoy por hoy nosotros en el frente económico tenemos algunos pasos atrás yo lo sé lo reconozco nadie se va a caer a coa hay buenos indicios en lo social económico buenos indicadores pero tenemos que acelerar la marcha para ponernos un paso adelante en el desarrollo de una estrategia económica productiva hay datos importantes por ejemplo la inflación que publicó el Banco Central de Venezuela hemos sido afectados por una inflación inducida y por diversos mecanismos de una guerra económica pero podemos notar una tendencia a la disminución y regularización de la inflación en junio fue 4.4 que sigue siendo alta en julio 4.1 en agosto cerró en 3.9 y con trabajo inversión producción combatiendo los mecanismos del contrabando del escaparamiento de la especulación de la economía especulativa criminal podemos mantener esta tendencia y arrancar el año 2015 una tendencia positiva en relación a la inflación pero fíjense como es la cosa lo exitoso del modelo a pesar de los problemas económicos como se ha comportado el tema del desempleo en mayo fue 7.1 el más bajo para el mes de mayo en 30 años en junio 6.8 en julio 6.7 seguramente va a ir bajando porque mientras se acerca a diciembre siempre se coloca cerca de 6 o por debajo de 6 elementos positivos lo que decía nuestro vicepresidente económico y social son indicadores de una economía cerca del pleno empleo y la calidad y la calidad del empleo lo dijeron ustedes en sus palabras la calidad del empleo fíjense que está en el discurso de todo empresario es una cosa muy de Venezuela preocupados preocupados por el empleo por la estabilidad por la calidad es un logro de estos años también la visión social sobre la vida sobre los derechos eso cada vez nos acerca más al estadio superior de desarrollo del ser humano a una visión humanista que nos junte a todos así que vamos a atender 7 zonas decía lunes, martes, miércoles labor de evaluación de análisis de informe toma de decisiones recibir aprobar los créditos etcétera y eventos como estos jueves, viernes y sábado tiene que ser directo en la región al campo directo directo al encuentro con la realidad productiva que emocionados venían los ministros cuando arrancamos esta ofensiva y yo nombré los 5 plenipotenciarios ustedes se acuerdan ¿verdad? y se iban y me llamaban desde la empresa ya estoy en la empresa tal 80% de producción aquí la gente está emocionada y se reunían con el empresario y se reunían con los trabajadores falta resolver tal problema tal problema tal problema pum le caíamos encima en el terreno jueves viernes y sábado gobierno económico de calle en coordinación y haciendo eventos también en las regiones por eso he decidido siete regiones la primera la región central allí va a tener la jefatura de la región central el propio mismísimo vicepresidente económico Rodolfo Marcos Torres pero además voy a incorporar en el equipo a los gobernadores en este caso sería el gobernador Tarek Laizami Francisco Amelias el compañero Elías Agua y la jefa de gobierno del distrito capital Jacqueline Faría que formarían parte del equipo económico para la región central en segundo lugar la región Llanos 1 ahí estaría el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero presidente también del banco agrícola Iván Gil la región Llanos 1 es Apure Huarico y Varinas y los gobernadores respectivos de estas tres entidades en la región Llanos 2 en tercer lugar allí estará encargado el nuevo ministro de agricultura profesor José Luis Berroterán portuguesa Cogeres y Yaracuy y sus respectivos gobernadores en la región Guayana ahí está Amazonas Bolívar del Tamacuro y Monagas ahí está el ministro de industria José David Cabello para que continúe allí él va a establecer como yo le he ordenado el ministerio de industria la C el ministerio de industria allá en Ciudad Guayana y se muda para allá para que esté fábrica adentro y motor adentro interno en quinto lugar en la región oriental Anzuate y Sucre ahí está el compañero Andrés Izarra que se encarga de toda la ofensiva PAP producción abastecimiento de precios justos en esta región la articulación con los sectores productivos y toda esta dinámica de trabajo en la región Los Andes Trujillo Mérida y Táchira se incorporarían también los respectivos gobernadores ahí he encargado a Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación y le he pedido un extra en su actividad de trabajo también dado que él conoce también toda la actividad económica productiva industrial científica en la región Los Andes en la región occidental Falcón Lara Zulia también allí he colocado al nuevo ministro de energía de petróleo y minería don Asdurbal Chávez para que sea el jefe de esa región Zulia Lara Falcón y por último en séptimo lugar en la región llamada Marítima Insular ahí estoy colocando que engloba la región Marítima Insular Nueva Esparta y Vargas Estado Vargas se incorporan los gobernadores el ministro de la región Marítima Insular y el jefe va a ser coordinador Giuseppe Gioffreta ministro transporte acuático aéreo presidente de Corpo BES recientemente hasta hace poco fue comandante general de la aviación así que sabe volar para que vuele en las aguas marítimas insulares y con estos siete equipos encargados de la relación directa aspiro que mejoremos cada vez un elemento clave que es la comunicación el relacionamiento la atención a tiempo de los asuntos de los problemas y vayamos perfeccionando toda esta alianza productiva para la Venezuela potencia yo tengo gran confianza y optimismo en todos los pasos que estamos dando que los demos de verdad igualmente con gran fe y confianza en cada uno de ustedes en cada uno de nosotros y podamos repetir de manera regular eventos de trabajo de estas características por sectores y podamos hacer que el gobierno nacional se convierta en un motor articulador articulador de la producción del crecimiento y la diversificación de la economía buenas noches a todos muchas gracias y felicitaciones a cada uno de los empresarios que ha recibido crédito el día de hoy y cuenten con nosotros cuenten conmigo para ahora y para siempre buenas noches bien de esta manera culmina este acto esta reunión económica con empresarios de nuestro país para impulsar entonces el aparato productivo y económico con la entrega de 8 créditos socioproductivos de los 740 que se han entregado entonces el día de hoy por parte de la banca pública como parte del impulso de la Venezuela productiva y para consolidar la construcción de la revolución económica del país es la información que se genera a esta hora desde el salón Simón Bolívar 5 años en revolución el banco de Venezuela y con ella retornamos a los estudios adelante